Ella extraña por tu leen que no era barato Ella sin cuidadito se lo saco Si te lo rompo te compro otro al rato Mientras te caco solo te dejo los zapatos Y te monto encima Como te monto yo y aparece esta arima Tus totitas con mis bichos hacen ritmo Que vamos a matar la liga Yo te doy toda la noche todo lo que me pida Déjame verte un rato Que hace rato no te caco y tus culitos de barato Porque solo te doy maltrato Pero del bueno, del rico, del caro, no del barato Déjame verte un rato Que hace rato no te caco y tus culitos de barato Porque solo te doy maltrato Pero del bueno, del rico, del caro, no del barato Tu mami conmigo está en modo policía Normal si te doy más de lo que recibía Disculpe tía por tener a su hija en cuatro Y yo no soy como sonopatro Te llevo, te traigo, yo no te hago la L Antes era su pana, ahora soy su nena Esta bellequita más que antes, bebé No somos interesados, pero nos conviene Como sin bandera, yo sé que mientes también Pero yo sé que también sabes que igual lo sé hacer Déjame verte un rato Que hace rato no te caco y tus culitos de barato Porque solo te doy maltrato Pero del bueno, del rico, del caro, no del barato Déjame verte un rato Que hace rato no te caco y tus culitos de barato Porque solo te doy maltrato Pero del bueno, del rico, del caro, no del barato No vas a hacer lo mismo mami si es que no estoy Mami no vas a hacer lo mismo si es que me voy Pa' mi la O se pone más bueno Ya no contamos ni lo que tenemos Lo que te hago parece ajeno Su amiga ya me quiere, ya me ha dado el listo bueno Y tú todo envidioso, que bruto pongale cero Pa' mi la O se pone más bueno Ya no contamos las bichis que tenemos No te vayas, pégate aquí primero Ella tenía puesto un legín que no era barato Y yo sin cuidadito se lo saco Si te lo rompo te compro otro al rato Mientras te caco solo te dejo los zapatos Y te monto encima Como te monto yo ya parece estarima Tu tetita con mi bicho hacen rima Que vamos a matar la liga Yo te doy toda la noche Todo lo que me pida Déjame verte un rato Que hace rato no te caco Y tus culitos desbaratos Porque solo te doy maltrato Pero del bueno, del rico, del caro, no del barato Déjame verte un rato Que hace rato no te caco Y tus culitos desbaratos Porque solo te doy maltrato Pero del bueno, del rico, del caro, no del barato